¿Empezamos por el principio? Empezamos. ¿En Ciudad de México naces? En Nazco, en Ciudad de México. ¿La zona de Lindavista? En Lindavista. ¿Y cómo estaba conformada la familia Cantoral Zuki? Estábamos con... Estamos, gracias a Dios todavía, conformados por tres hermanos, varones, y yo la más chiquita, y la única mujer. Me la gusta horrible. Era papá, papá Roberto. Mamá y tati. Mamá y tati. Mamá, te amo con todo mi corazón. Después, mi hermano Roberto, el mayor. Mi hermano Carlos, que le hice en gaucho, porque nació en Argentina. Y mi hermano José, Pepe. Ok. ¿Cuál es la diferencia de edades entre tus hermanos y tú? ¿Mucha? Se van a enojar. No, no es cierto. Entre mi hermano mayor y yo, sí. Y mi hermano mayor con mi hermano Carlos se llevan un año. Después venimos ya como un poquito más de años, ya vino José y ya después vine yo. Entre José y yo no hay mucha edad de diferencia, pero entre los otros dos grandes, sí. Oye, ¿y la relación entre ustedes cómo era? Por ejemplo, con Roberto y Carlos, la relación de Itati, la chiquita, ¿cómo era con ellos? Fíjate que mi hermano Carlos, que vive en Canadá, que tiene una familia hermosa, que le mando un beso, era, siempre fue como muy maternal conmigo. Él como que se hizo cargo de mí. Claro. Porque mis papás trabajaban un chorro. Y mi hermano Carlos me hacía los disfraces de la escuela, me ayudaba con las tareas, me iba con él a patinar, al cine. Mi hermano Carlos representó como este... Bueno, también mi mamá siempre estuvo... Mi mamá, que viene de Italia, pero en realidad radicaba en Argentina y conoce a mi padre, tenía una familia muy unida. Entonces, mi mamá siempre votó por tener una familia muy unida. Y bueno, yo todo lo hacía con mi hermano Carlos. Oye, Itati Cantoral, seguramente ser hija de Roberto Cantoral trajo muchas bendiciones y muchos beneficios. Digo, uno de los compositores, tocados por la mano de Dios para tener esa sensibilidad y esa manera de decir lo que sentimos, pero no lo sabemos expresar nosotros. ¿Cómo fue la vida con Cantoral? No, mi papá era un hombre muy particular. Tú conoces la Casa de Linda Vista. Sí, claro. Por fuera ya es particular porque tienes las notas afuera para que tú puedas tocar el reloj. Pero por dentro es todavía más particular porque tenía un amigo pintor que se llamaba Iniesta, que yo me acuerdo que le tocaba los murales, que tenía unos murales muy grandes, mármol de Carrara, las columnas. O sea, él siempre pensaba en su trabajo y en su casa, y en hacer su casa así como él se la imaginaba. Era un artista, escribía en todos lados, entonces estábamos comiendo y de pronto, ay, no me puede... una servilleta de papel. Y ahí... Y luego ya te la decía. ¿No te gusta? A ver, ¿les gusta esta letra? Porque según él, la agarraba a la vena... Bueno, no según él, la agarraba a la vena artística, todo el tiempo estaba escribiendo. Mi hermano José se levantaba... En mi casa siempre se escuchó el piano. Yo a mis hijos les seguí esa tradición, pero nadie tan intensa como mi hermano. O sea, en mi casa tú te despertabas y escuchabas el piano, comías, escuchabas el piano. En la tarde escuchabas el piano. En la noche escuchabas el piano. ¿Con tu hermano? Sí. Él se subía al penthouse y había un... Desde cuando no tenía el estudio en casa de mis papás, cuando era chiquito, todo el tiempo tocaba el piano, todo el tiempo tocaba el piano, todo el tiempo. Entonces, para mí la música es como... Yo en tu casa no puedo estar sin música. No, yo no puedo estar sin música en la vida. Cualquier tipo de música, la que sea, porque me recuerda a mi familia. Y luego mi papá, pues, era muy bohemio. Oye, había unos reventones en tu casa gigantescos. No, pero gigantescos. O bohemias, ¿no? ¿Por qué? Yo me despertaba para ir a la escuela y seguían. Y seguían este... Pero fíjate, mis papás no. La verdad, de drogas nunca. En esta medida, todo se sabe. Pero sí tenían como esa vitalidad. Me acuerdo que mi mamá declamaba. Y iban, pues, todo tipo de personalidades. Pero, pues, cuando era chiquita, pues, a lo mejor no te das cuenta de quién está ahí. ¿Quién estaba ahí en tu casa? Por ejemplo, ¿no? Llegó a ir Cantinflas, ¿no? Imagínate. Obviamente, Emanuel. José José, que en paz descanse. Manzanero, supongo. Por supuesto. No, ese es mi tío, Manzanero. Armando, lo amo. Es mi tío. Es el hermano de mi papá hasta la fecha. Es un ser que cuida a toda la familia cantoral. Que no hay una obra de teatro, que él no vaya. Ha visto todas mis obras de teatro. Es chulado. Ah, no sé, un ser hermoso.